suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona ya tenemos rival en 16 avos de la copa de rey y es nada más y nada menos que el barbastro que eliminó a almería y al ponferradina en las rondas previas al principio es un rival bastante asequible pero ojo en la copa de rey como sabemos puede pasar cualquier cosa y siempre hay grandes sorpresas así que no hay que menospreciar a rival y hay que salir a por todas en ese partido que tenemos en la copa de rey proseguimos con la actualidad del barcelona pues como sabemos la situación del equipo no es la mejor la plantilla se siente hundida los jugadores están hundidos sobre todo después de esa derrota vergonzosa el otro día contra el girona en casa no les llega el mensaje de xavi tampoco caen bien las palabras que está diciendo xavi en las ruedas de prensa que está dando últimamente y cada vez hay más jugadores que no comprenden ese mensaje de xavi o sea el mensaje que quiere transmitir xavi a la plantilla cada vez hay más jugadores que no entienden ese mensaje no lo pillan sienten que xavi es incapaz de mejorar el juego del equipo sienten que xavi es incapaz de llevar lejos a esta gran plantilla y eso es una muy mala noticia jugadores de la talla de el caigún dogan y lewandowski que tú no le vas a no no le vas a vender la moto tan fácil y que pillen que tú no eres capaz de llevar un pedazo de plantilla que tenemos lejos pues una es una muy mala señal es una muy mala señal y antes xavi tenía la excusa de no tener el centro del campo juntos hay que algún dogán pedri y de jong pero ahora que ya tiene al mejor centro campo del mundo gundogan pedri y de jong y el juego del equipo no mejora no mejora se le están acabando las excusas a este señor porque es que se le están acabando las excusas el otro día salió con la construcción que yo sepa que hasta los palmeros de xavi se han enfadado al escuchar la barbaridad que dijo la construcción construcción xavi llevas dos años y medio 300 millones gastados son fichajes no te crees que la closa afición del barça somos tontos y lo peor de todo esto lo peor de toda esta situación es que la caverna empieza a tener razón no hay peor noticia para el barça y cuando la caverna empieza a tener razón en sus críticas vamos a escuchar lo que dice la caverna de xavi el barça tiene un problema bueno yo creo que el barça tiene dos problemas uno que no juega bien que es evidente que no acaba de dar con la tecla xavi y otro que su entrenador cree que juegan bien o sea son dos problemas porque si el equipo juega mal y el entrenador lo tiene que asumido pues es un problema solo pero en este caso son dos el equipo no juega bien la mayoría de los partidos y la mayoría de los minutos y además su entrenador cree que juegan bien entonces son dos problemas importantes y luego claro tú y esa xavi ayer decir hemos hecho un buen partido y tal supongo que la duda que tengo es si él pensará eso no lo creo porque vamos parte de la afición desde luego ayer no lo pensaba porque se escucharon pitos por momentos si en un día que tu equipo juega bien tu afición te pita ostras el día que juegues mal ya puedes salir corriendo si cuando juegues bien tu afición te pita cuando juegues mal pero más allá de eso luego le oyes decir lo del equipo está todavía en construcción y dices ostras y cuántos años faltan para acabar la construcción como dicen por ahí algunos va a tardar más xavi en construir el equipo que es la sagrada familia claro es que al final no puedes seguir pensando en que estás en construcción y que no se sepa todavía quién es el lateral derecho de que juega cancelo quiénes son los centrales qué pasa con kundé quién es el compañero de araujo si es que araujo es central o es lateral qué pasa en el centro quiénes son los extremos no sé ahí hay cosas luego se hacen cambios tres cambios de golpe pero no hay ninguna variante táctica tácticamente no cambia nada en el campo el girona te dio un baño por momentos no digo que todo el partido fuese un baño pero hubo minutos en la segunda parte donde se oía no lees del girona la posesión es rondos infinitos que son los que les gustaría a xavi que hiciese el barça y a xavi a los aficionados del barça por eso digo que hay dos problemas hay dos problemas importantes en mi opinión el equipo no juega bien y xavi cree que juegan bien es que es una auténtica vergüenza que venga un tío de la caverna antibarça y te retrata y encima diciendo la verdad yo creo que xavi se lo tiene que mirar es más yo creo que debe dimitir si de verdad ama el escudo y dice que es culé que ojo no lo dudo para nada debe dimitir por el bien del barça y de sí mismo también y ahora que salgan los palmeros de xavi a faltarnos el respeto a llamarnos culés tóxicos no sé qué no sé cuál pero es que me da igual es que me da igual es más el argumento de los palmeros de xavi ese que que xavi ha ganado la temporada pasada la liga de la supercopa es que no me vale para nada y es un argumento muy pobre porque valverde ernesto valverde ganó dos ligas una supercopa de españa un doblete y ha llevado el al barça a semifinales de la champions y lo tirábamos a los leones esos que defienden a xavi tiraban a valverde a los leones ganando lo que ha ganado y así se les nota al plumero que no son del barça sino son de xavi que quiten la máscara que quiten que quiten la máscara ya porque del barça no son lo que están demostrando es que son más bien de xavi que del barça ahí lo dejo ya vamos con el temazo principal mañana nos jugamos ser primeros de grupo el partido que vamos a jugar fuera de casa contra lantwerp en bélgica ha habido un cambio a última hora la lista de convocados hoy han entrado lewandowski araujo ilkay gundogan mientras que frinky de jong va a ser baja por fiebre y ahora vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos y me aquí peña en la portería lateral derecho tiene toda la pinta que va a volver yo cancelo a su posición natural pareja de centrales van a estar ronald araujo y christensen seguramente kundé no va a jugar por el más rendimiento que está teniendo los últimos partidos y el lateral izquierdo pues volverá alejandro balde orio romeu va a volver a la titularidad ya que frinky de jong como hemos dicho es baja por fiebre ojo orio romeu puede volver al girona en enero el barça y el girona están en negociaciones ahora mismo para la vuelta de orio romeu yo sinceramente no lo entiendo porque este jugador lo ha pedido xavi rechazando por ejemplo a pivotes como abrabat y ahora pues lo quiere devolver sin comentarios en el centro del campo pues orio va a estar acompañado por ilkay gundogan y pedri y en la delantera los tres de arriba estará rafinha en la banda derecha joao félix en la banda izquierda y en la punta pues como ha entrado a última hora en la convocatoria robert levandowski pues va a ser el 9 del partido de mañana que tenemos con talent web pues bien como estamos viendo sin lugar a dudas una pedazo de alineación solamente falta que xavi le saque provecho para poder ganar y asegurar la primera plaza del grupo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos